Capítulo 58. La Gran Mella. Estas reuniones continuaron durante muchos días. Se decidió que Gordon Wheldon y yo estaríamos con estas gentes, mientras el jefe y los otros retornarían a Darjeeling donde la expedición establecería sus cuarteles, con objeto de reunir y clasificar los datos que habíamos conseguido. Después que habían partido establecimos nuestro campamento más permanentemente, ya que debería ser nuestro alojamiento hasta que retornase nuestro jefe en diciembre. Nuestra situación estaba en la cima de una cresta, que se extendía hasta el valle desde un saliente de la montaña principal, que se elevaba a unos 150 metros sobre el nivel del valle. El emplazamiento y condiciones eran muy ventajosos para un campamento base, ya que era fácilmente accesible desde diferentes lugares que deseábamos visitar. Se encontraba en medio de un vasto bosque de grandes árboles majestuosos. El suelo descendía en una suave pendiente desde la cima hacia nuestro campamento, dándole la apariencia de estar alojado en el centro de un vasto anfiteatro en forma de media luna. Más allá y sobre el muro, el sol descendía en un mar de oro líquido. Cada tarde este color era reflejado sobre la pendiente de la cima que servía como fondo a nuestro anfiteatro, bañando la cima de la cresta en un mar palpitante de colores similares a un gigantesco halo. Cuando uno permanecía en silencio, justo en el momento en que los últimos rayos del sol eran cortados por el horizonte, se podía imaginar un ser inmenso con los brazos extendidos, vestido con una estrecha túnica de oro cayendo en pliegues artísticos y coronado de una aureola de pura luz blancas radiando por kilómetros. Una tarde, estando sentados cerca del fuego justo antes de la puesta de sol, el sol pareció brillar con un fulgor extraordinario. Tan evidente era el poco usual fenómeno que cada miembro de nuestra partida quedó extasiado. Uno hizo notar a un sanyasi, que acababa de llegar, que el sol trataba de superarse antes de darnos las buenas noches. El sanyasi respondió, esto es un presagio de un acontecimiento de buen augurio. Una mella, cortejo, de grandes almas acompañando a un gran ser se va a reunir aquí en cualquier instante. Silencio por favor. Instantáneamente un silencio como del espacio externo, pareció posarse sobre la escena. Repentinamente una voz celestial estalló a través de la quietud en una muy melodiosa y celestial cadencia. Después miles de pájaros coquila hicieron un coro y sus agudos trinos armonizaban con la voz. Era imposible imaginarse que la cantata no naciese en el cielo. Si hubieses podido tú, querido lector, ser testigo de la escena y hubieras escuchado esta música, estoy seguro que perdonarías mis superlativos. En un momento, el agudo de los pájaros quedó silencioso, pero la canción flotó más majestuosa que nunca. Después aparecieron dos siluetas angelicales femeninas envueltas en los pliegues de una tela con reflejos plateados. Estas daban un pálido reflejo de la belleza de las formas místicas. Eran tan maravillosos sus rasgos que nuestra reacción fue, ¿por qué ultrajarlos describiéndolos? Nosotros, así como el San Yasi, quedamos embelesados bajo el encanto, olvidándonos de respirar por un momento. Repentinamente miles de voces se unieron al coro, mientras que las formas comenzaban a aparecer y a rodear las dos figuras centrales. La canción cesó tan rápidamente como comenzó, y las figuras desaparecieron. Reinó un silencio majestuoso, después una nueva silueta de gran talla apareció de la misma manera que las anteriores, pero en un más vasto despliegue de brillantes colores. Cuando los rayos del sol se desvanecieron, la forma disminuyó gradualmente hasta que tuvimos delante de nosotros, finalmente, a un hombre bien formado, y bien parecido, de rostro perfectamente regular y cabellos flotantes de color a juego. Su cuerpo estaba revestido con una reluciente túnica blanca cuyos artísticos pliegues le caían sobre la espalda en sucesivas oleadas. Un cinturón blanco plateado le ceñía la cintura, y la parte baja de sus túnicas rozaba la hierba, mientras avanzaba hacia nosotros con pasos grandes y majestuosos. Un dios griego no habría tenido un aire más imponente. Cuando se hubo aproximado, se detuvo y dijo, nosotros no necesitamos ser presentados, no necesitamos ser formales. Os saludo como verdaderos hermanos. Extiendo mi mano y estrecho la mía en las vuestras. ¿Titubearé en abrazarme a mí mismo? Lejos de eso, ya que os amo como a mí mismo. Unidos al principio de Dios, amamos el mundo entero. Yo soy como vosotros sois, sin nombre, sin edad, eternos. Juntos, en verdadera humildad, permanecemos en la divinidad. Estuvo silencioso por un momento. Instantáneamente cambió su vestidura, y apareció vestido como nosotros, y a su lado estaba un gran tigre rajputana. Era una bestia magnífica, cuyo pelaje parecía un plumón de seda a la luz del crepúsculo. Nuestra atención quedó absorta de tal forma por el hombre, que no nos dimos cuenta de la presencia del tigre. Repentinamente el animal se agazapó. Nuestro huésped le dio una orden. El tigre se levantó, se acercó y puso el hocico sobre las manos tendidas del hombre. El vago temor había pasado y fuimos recobrando la calma. Nuestro huésped se sentó delante del fuego. Nos acercamos a él. El tigre se alejó unos pasos y se tendió a todo su largo en el suelo. Nuestro huésped dijo, he venido para pediros hospitalidad durante un tiempo, y si no os molesta, viviré con vosotros hasta la gran mella. Todos nosotros intentamos estrechar sus manos a un tiempo, tan anhelantes estábamos de darle la bienvenida. Él nos dio las gracias y comenzó diciendo, no necesitáis temer a ningún animal. Si no los teméis, ellos no os dañarán de ningún modo. Habéis visto como un cuerpo inanimado yacía sobre el suelo delante de un pueblo para proteger a sus habitantes. No se trata más que de un signo físico destinado a las gentes. El cuerpo está expuesto indefenso a la voluntad del animal. Pero aunque esté inerte no sufre ningún daño y las gentes notan este hecho. Dejan entonces de tener miedo del animal. Desde ese momento no emiten más vibraciones de miedo. No recibiendo más esas vibraciones, el animal considera a las gentes iguales presas que los árboles, la hierba o la casa del vecindario, que no emiten ninguna vibración de miedo. El animal pasará inofensivo por el medio del pueblo, donde antes habría elegido una presa, aquella que emitiese las vibraciones de miedo más fuertes. Vosotros lo habéis podido observar. Habéis podido observar a sí mismo que el animal, pasando por encima del cuerpo inanimado que yacía sobre el suelo y dirigiéndose directamente al pueblo a buscar a quien tuviera más miedo de él, pasará de largo entre dos niños que están jugando a seis o siete metros, para atacar a un adulto que tiene miedo. Los niños no tienen edad para conocer el miedo, por tanto el animal ni siquiera los ve. Recordamos entonces una serie de observaciones y comprendimos que no habíamos valorado suficientemente el miedo como para comprender su profundo sentido. El risi continuó así, si amáis a un animal este os devuelve necesariamente vuestro amor. Si se resiste, se destruirá a sí mismo antes de haceros daño. La conciencia de este estado de cosas es mucho más clara en el animal que en el hombre. Echando una mirada sobre el tigre, dijo aún, demos nuestro amor a este hermano menor y observemos su respuesta. Nos prestamos al experimento lo mejor que pudimos. Rápidamente el tigre rodó sobre la espalda y avanzó hacia nosotros, manifestando en todos sus movimientos una intensa alegría. El risi concluyó entonces, si os aproximáis a un animal como un enemigo, tendréis que veroslas con un enemigo. Aproximaros como un hermano y encontraréis en él un amigo protector. El muní que nos había acompañado desde el templo de la cruz en T, se levantó, diciendo que nos iba a abandonar, ya que estaba obligado a volver a arruar para servir a los perugrinos que se iban a reunir para la mella. Nos dejó en efecto, después de un cambio de saludos. Aunque estuvo muy silencioso, todos habíamos gozado de su presencia más allá de toda expresión. Hay muchas gentes similares a él en este maravilloso país. Sin que ellos tengan necesidad de decir una palabra, se tiene el sentimiento de su grandeza. Después que el muní había partido, nos sentamos, pero apenas lo hicimos, Emilio, Just y Chandersen entraron en el campamento. Después de intercambiar saludos nos sentamos y preparamos un itinerario para recorrer una amplia porción de este país. Cuando esto estuvo concluido, Emilio relató muchas leyendas interesantes relacionadas con los lugares que visitaríamos. De todas ellas relataré sólo una, ya que se relaciona con el distrito en el que estábamos acampados y tenía una muy interesante y estrecha asociación con la mella maacumba, que se celebra en este distrito cada doce años. Los peregrinos que vienen a esta asamblea y a los lugares del culto del distrito son más numerosos que en cualquier otra mella. Hay a veces hasta 500.000 personas reunidas. Como la mella de esta estación debía ser muy importante, se esperaba que este número se incrementara en algunos centenares de miles. Las primicias del acontecimiento impregnaban ya la atmósfera. El alimento se suministra gratuitamente a todos los peregrinos durante toda la mella. Aruar es conocido como el gran lugar santo. Sri Krishna ha vivido en Brindavan, y su adolescencia ha transcurrido en este valle. Este distrito es casi un paraíso. Es el lugar que elige el pájaro Coquila, el del canto exquisito. Es igualmente en este distrito donde se encuentran los mojones de piedras preciosas, que nacieron en los lugares donde cayeron las gotas del néctar eterno caído de la jarra de Amri. Este néctar había sido retirado del mar después de la batalla de Debatos, Dios, y el Asura, demonio. Es decir, después de la lucha de la espiritualidad contra el materialismo grosero, lucha que marca la época en que la India se despierta a la vasta grandeza espiritual. Esta jarra de néctar era tan preciosa, que tuvo lugar una segunda batalla por su posesión. El Dios tenía tal prisa en distanciarse del demonio que se le cayeron unas gotas de la jarra. Estas gotas son los mojones de piedras preciosas que se elevaron en los lugares de la caída. He aquí una leyenda que esconde un sentido espiritual profundo. Más tarde sería evidente que los significados de esas leyendas tienen un carácter permanente y de gran trascendencia. Nos paseamos por este distrito y visitamos numerosos templos, acompañados por el gran Rishi. En diciembre se nos reunió el jefe, y viajamos hacia el sur hasta el monte Abu. De ahí volvimos a Brindaban y Arduar. Visitamos algunos templos en los cuales sus servidores nos permitieron mezclarnos en su vida de la forma más íntima y cordial. El relato detallado de estas visitas y de las doctrinas recibidas no puede ser publicado. En efecto las enseñanzas nos fueron dadas con una sola condición, si queríamos darlas a conocer, lo haríamos verbalmente y a ciertos grupos. Los maestros pidieron, en efecto, que su doctrina no fuera escrita sino expuesta verbalmente y solamente a aquellos que lo solicitaran. La reunión de esta multitud de hombres santos y religiosos deja un recuerdo inolvidable. No hay prisa, ni confusión, ni atropello en esta vasta multitud que viaja con rectitud en su camino hacia un solo punto y por un solo fin. De todos modos se nos daba muestra de confianza y gentileza. El nombre del muy alto y todopoderoso era pronunciado por todos los labios con el respeto más grande, lo que formaba un eco espiritual a lo largo del interminable corredor que los occidentales llaman tiempo. Poco importa el tiempo en la inmensidad del oriente. No se puede imaginar una gran reunión de cuatro o cinco mil personas. No hay forma de contar a la multitud. Cuando estábamos sentados delante del fuego del campamento, en la tarde de la víspera del día de la gran mella, el Rishi nos explicó el propósito de este gran evento. Casi todos estos encuentros en la India tienen un más profundo significado de lo que aparentan en la superficie o de lo que la repetición de la leyenda puede implicar.